Bueno, mejor porque teníamos ganas de entrenar todos juntos, al final es a lo que estamos acostumbrados y bueno, lo otro no ha dejado de ser una adaptación un poco extraña porque no es lo normal que suele pasar y nada, ahora mucho mejor porque estamos ya todos juntos y podemos trabajar mucho más cosas. Bueno, yo creo que porcentajes no son concretos, no tengo ni idea, así que evidentemente uno se guía por las sensaciones y cada día que vamos acumulando entrenamientos nos vamos encontrando mejor. Esta semana es la primera que hemos empezado a poder trabajar fútbol en largas distancias, que al final es lo que nos vamos a encontrar, así que intentando coger lo más rápido posible, la mejor forma posible, porque no hay mucho tiempo. Bueno, yo creo que en todo un poco, al final venimos intentando recoger lo que habíamos trabajado cuando empezó toda esta historia e intentando, pues ya te digo, trasladar lo que hacíamos al presidente y aportar otras cosas que quizás por el tiempo que llevaba no nos había dado tiempo. Bueno, sabemos dónde estamos, pero no nos fijamos en ella, nos fijamos en ese primer partido de Ponferrada, que es el que tenemos inmediato y el que más importancia tiene. No lo pienso, al final seguro que es igual a todo con el resto de jornadas y unas veces algunos van a tener más días de por medio y otros tendremos menos. Bueno, yo creo que es un equipo que le dio continuidad a lo que venía haciendo en la anterior categoría en la que estaban, al final el bloque en esta categoría es primordial, creo que le han dado continuidad, se han adaptado muy bien a lo que se les pedía y evidentemente que, bueno, el empezar bien y con esos resultados, pues da confianza para creer lo que estaban haciendo. Está claro que nosotros queremos jugar con gente, evidentemente que lo vamos a echar de menos, sabemos la importancia que tiene, sobre todo cuando jugamos en casa, cómo nos apoyan, cómo nos empujan y cómo nos ayudan en muchos momentos que necesitamos, eso ahora no lo vamos a tener, así que ojalá se pueda jugar cuanto antes con gente. Porcentaje no sé, que va a tener una importancia vital, seguro, al final es una situación de desgaste tanto físico como mental por esa intensidad de partidos en menos periodos de tiempo, pero bueno, además si gestionamos el estrés de la competición o la situación del objetivo que podemos tener, pues seguro que el factor mental es importantísimo. Bueno, yo creo que los partidos, sobre todo al principio, se van a hacer muy largos, porque al final la gente no tiene ritmo de competición y no deja de ser la primera toma de contacto con un partido, así que seguro que se van a hacer muy largos, los equipos, pues yo creo que los partidos o se van a romper o van a tender a intentar sufrir esos momentos en los que el partido se le haga largo y a ver, espero disputados y sobre todo, bueno, tampoco tengo claro qué va a pasar, porque al final es una situación nueva y vamos a ver, porque ninguno estamos acostumbrados a esto. Gracias. 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 Gracias.